Música No tengo para pedir Todo está cerrado en esta ciudad No tengo dinero de gozar Creo que tendré que ir a robar Nuevas drogas, nuevas bolas Luces de colores que dicen que no puedes pagar La rechove no sirve de nada Para divertirlas, hay que salir a sus casas Alternativas de activo para la juventud Esto no es mentira, la única alternativa hace el club Yo quisiera conocer Al camino que de mí siempre se fuera a fiar Que quisiera poder ser Como ellos y vivir en el lujo estemos sin pagar Y así poder entender Que yo quiero ayuntamiento para mi palacio Que hay noches mentiras, perros deformes Y el aburrimiento toma control 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 Que le descuas a la cara En su lado sí como de su salud Como y sobra vais Todas las conciencias Y ahora si se hunden Vuestro negocio en la tierra Por los siglos De los siglos Amor 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 Gracias.